Ante la falta de ventas, turismo y una adecuada comercialización, más de 40 talleres de muebles han desaparecido en la comunidad de Cuanajo, sin las autoridades de la jefatura de tenencia del lugar. Pues ya hay gente que tenía su tallercito, pues ya fue vendiendo poco a poco sus cositas y pues va por allá y buscar pues trabajo. ¿Cómo cierre de talleres? Sí. ¿Cómo cierre de talleres? Pues bastante, bastante. ¿20, 30? No más. No sé exactamente, pero sí, más de 40, sí. En Cuanajo existen más de 100 talleres de muebles y el cierre de los mismos en los últimos cuatro años representa más de un 25% del total de los negocios establecidos en el lugar. Pues diríamos un 25% de la población. ¿Por qué? Porque ya no hay venta de muebles y pues no hay otra fuente de empleo. Entonces muchos migran a Guadalajara, inclusive a Estados Unidos. Aquí es un poquito complicado para ir a Estados Unidos, pero aún así lo hacen. Ahorita se va mucho de jornaleros a Guadalajara, a Baja California, porque pues ya no hay más fuente de empleo aquí, no hay más. Algunos niños de Cuanajo dejaron de aprender a fabricar muebles desmotivados por la falta de ventas y muchos de ellos, cuando son adultos, optan por marcharse a Estados Unidos en busca de trabajo. Humberto Castillo, Noticieros, Nuestra Visión.